Bueno, otro video, ahí hay como una especie de parte cortita que la deberían unir todas, ahí está Ciclovía. Está como mal hecha, no sé por qué. Ven, acá continúa. Ahora hay un muy buen intendente, así que seguramente acá ya sí hay como asfalto. Están en obras ahí, el que está se puede ver que está en obras Guaymallén. No se pone como la de Gode Cruz, ¿viste, hermano? Nada que ver a... Ahí hay gente, nos vamos a ver, gente. Vamos por la Ciclovía con mi hermano El Santi. Acá, en Guaymallén, no me convence mucho, o sea, sí está buena que se ve como natural y eso, pero... No sé, que tenga partes que tengas que hacer maniobras peligrosas y todo eso no... Como que no me pinta. Venga, chica, está con mi cabrita. Y bueno, la verdad que no sé hasta dónde llega, pero... Pero bueno, acá vamos, firme, con Santi. Ahí viene otro ciclista. No sé por qué me hizo acordar a uno de los senderos de allá de Misiones. No sé, cosas mías, los árboles serán. Ahí de vuelta al corte. Allá se puede ver el casino, allá está el shopping de Mendoza. Estamos por llegar a eso de aquí. ¿Esto es un IMEP, hermano, decí vos? Más adelante, ¿verdad? Más adelante. Ahí se ve que sigue la ciclovía de forma rústica. Hay que tener cuidado porque hay accesos. El descenso del acceso. Algo así. Opa. ¿Ven? Esta sigue. Recorriendo Mendoza, la gente de mi canal que quería que yo salga, que quería que yo recorra, quería que haga videos. Bueno, vamos por la ciclovía rústica de Guaymallén. Nada, eso. Ahora voy a parar y voy a hacer otro video. ¿Ven? ¿Ven? Acá llegamos. Recorriendo la ciclovía de Guaymallén. Ya se puede ver que está el shopping.